Antes de Ameri, el nuevo disco del Duco ya salió, tiene 16 canciones y una aún no ha salido. Tiene muy buenos detalles y referencias, vamos a ver todas las curiosidades del álbum a analizarlo, en parte, desde mi punto de vista, si se me pasa cualquier cosa ponerla en comentarios. Al anunciar por completo este álbum se nos presentan 11 canciones que formarán parte de Antes de Ameri, de las cuales conocíamos Arakiri y Apolo 13. Además se nos presentó la idea de que Ameri era un lugar al que nosotros queremos llegar, nuestras metas y el mejor disco de la historia de Duki, este disco, antes de Ameri, representaba todo el proceso para llegar hasta ahí, después de que la misión Apolo 13 fallase. Vamos a ver lo que es importante, para la historia de este disco y luego hablaremos de todos los temas, 1 a 1. Para empezar la historia del disco, el 4 de mayo sale Apolo 13 canción del álbum de Duki. Apolo 13 dentro de la historia, es una misión para llegar a algún lugar que desconocemos, en referencia a Apolo 13 la misión espacial con objetivo de aterrizar en la luna pero falló, esta misión falla también en el lore, por lo, que se crea un programa nuevo, llegar a Ameri. Según Duki, Ameri son tus metas pero para llegar a ellas hay que pasar por un proceso. De ahí nace antes de Ameri. Si me sobrara el tiempo, es la primera canción de Trap después de Givenchy, según Duki iba a ser el primer single del nuevo disco, cosa que no ha sucedido y no hay ninguna justificación de esto. Es como si el tema hubiese sido olvidado, ahora que tenemos el contexto vamos con las canciones del álbum, en orden. El disco comienza con 1 de enero junto a Lucho SSJ. Canción muy buena para empezar el álbum, ya nos muestra una característica que se repite durante todo el álbum, todas las barras del álbum son muy buenas y muy bien elaboradas y ejecutadas. La segunda canción es Jefes del Sudeste, canción que tiene unas barras que iban a meter en su Music Session pero fueron eliminadas. Esto lo sabemos ya que en el vídeo en el que se ve como se hizo la sesión, se pueden ver estas barras. La canción tiene dos partes, la parte inicial que es todo trap y mucho más dura, y la parte final que es una especie de estribillo mucho más calmado que la parte anterior. Rockstar 2.0 salió un día antes del lanzamiento del álbum completo. Esta, canción es con Jefes. Antes del lanzamiento de esta canción se pensaba que iba a ser una especie de remix del Rockstar original, pero no, ha sido una versión distinta de la canción. Jefes empieza rapeando. Luego es la parte de Ducky que tiene barras muy buenas, y menciona las inteligencias artificiales que hacen canciones con su voz. Este problema ya lo comentamos en otro vídeo, os lo dejo aquí, arriba. Es espectacular la forma en que los dos frontean en esta canción. Es la segunda canción del álbum con más visitas detrás de Araquiri que salió dos meses antes. En un momento de la canción Jefes dice compra el tuyo punto net, si esto lo buscábamos en Google nos aparecía la foto de la portada de antes de Ameri y unas letras en las que ponía de A, ahora para encontrarlo hay que buscar, antes, de Ameri punto com, si clicas en las letras, te llevan a distintos vídeos y pistas sobre Ameri, y antes de Ameri. Entre el contenido que hay, están dos vídeos de Ducky hablando, en el primero se nos explica la historia detrás de Ameri que son nuestras metas y, antes de Ameri es el proceso para conseguirlas, en el segundo vídeo Ducky agradece todo el amor que le dan todos sus fans. También está la, intro de lo que parece a Ameri. El resto de contenido que aparece son algunas fotos como la propiedad que tiene Ducky en la luna, Ducky en un avión y cosas por el estilo. Unos días antes del lanzamiento del bonus track del álbum se puso ahí esta foto, el 34 representa el número de la sesión de Kea y el 50 la de Ducky ya que este tema lo produce Bizarrap, y en la parte superior se puede ver la fecha, de salida de la canción. Seguimos con las canciones, Araquiri, salió unos meses antes del lanzamiento del disco completo. Esta canción es Kuncero y durante la canción salen algunas palabras en japonés. Cuando esta canción estaba cerca de las 10 millones de reproducciones en YouTube salió el CK remix del tema. CK es un productor que ha participado en la creación del álbum y aunque este remix no, se considera dentro del disco es una versión mucho más fiestera de la canción. Contra mi con West Dubai es una canción muy buena de trap, no tiene ningún detalle pero es un buen palo. Cypher, audio latino con acapella, neutro sorti y micro TDAH. Es el tema más largo del álbum. Don't Lie con Quevedo, es un tema en el que Quevedo y Ducky la rompen, la canción es más triste que el resto del álbum ya que no todo puede ser fronteo. El videoclip salió a los pocos días de la canción y en la parte final aparece un señor mayor escuchando esta canción desde una radio como si hubiesen pasado muchos años desde que salió la canción. Otro detalle interesante es que en la parte inicial aparece esta frase. Que parece que es chino por lo que he estado investigando, y en todas las páginas pone que significa, montañas nevadas, que quieren comer. Esto no tiene mucho sentido así que puede ser que me equivocase de idioma. He estado investigando y en muchas canciones Ducky aparece la frase pero las plataformas nunca la consideran parte de la letra porque se escucha de fondo, en cambio en esta canción, si. Si alguno sabe que significa que me lo ponga por comentarios. Llegamos a antes de perderte ou y versión, esta canción ya se había filtrado cuando salió la versión original, lo que no esperábamos era que la metiese en el álbum y aunque el estribillo es igual, toda la parte de las estrofas es distinta y queda muy bien con el nuevo beat. 1-2 con sal hasta cabrón me parece una de las mejores, canciones del disco, tiene una parte que Ducky ya había enseñado en stories y todo el mundo creía que iba a ser una parte de Troya, ya que se menciona en uno de los versos, esta canción aún no ha salido y no se sabe nada de ella. Nclc es de las canciones más cortas y es una buena canción no tiene ningún detalle destacable. Apolo 13 salió antes que el resto del álbum y es igual a la versión, filtrada de la canción, muy buen tema. Como dato curioso en el videoclip de la canción Ducky lleva puesto un prototipo de la gorra que sacara con la marca New Era, no sabemos si se la puso porque quiso o fue sin querer, pero suponemos que algún día saldrá a la venta. Como la gorra de Bizarrap. Último tren a Ameri se basa en la intro y en el beat en una canción de Elo que se llama Last Train to London. El álbum original acaba con Buscando a Ameri, una canción sin letra y que es solo melodía. Es la misma canción que tiene el tráiler. Y por último tres semanas después del álbum se anuncia Remember Me de Ducky, que hay para sorpresa de todos Bizarrap. Esta canción ya estaba filtrada de antes y parece ser que Bizarrap les habló para terminar la canción y hacerla, la parte de Ducky es muy similar, pero la de que ha cambiado bastante con respeto a la versión original de la canción, aunque te gustase más con o sin Bizarrap, él es el que ha dado posible este junte así que hay que agradecer que la canción haya salido. Como easter y final, en todos los videoclips salen una Pokeballs dando vueltas al planeta, buen detalle Ducky. El vídeo no ha salido antes porque aún faltaban temas y como ya ha salido Remember Me ya lo he sacado. Gracias por quedaros hasta aquí, si os ha gustado os pediría que lo compartieseis y le dierais like por todo el trabajo de investigación que ha llevado. Si algo se me ha pasado o me he equivocado me lo podéis dejar por comentarios. Nos vemos en la próxima.